El Edificio Marino El Edificio Marino El Edificio Marino Bien, acá estamos ubicados con el señor alcalde Don César Martínez Barrios Listo para poder dar el banderazo de salida para que los ciclistas puedan salir Como siempre Don César apoyando acá en las fiestas de San Martín Don César Martínez, cuéntenos cómo se sienten esta mañana Don César Buenos días Hermin, pues aquí bastante contento saliendo adelante con nuestra feria ahí de San Martín Obispo Como usted puede ver, pues tenemos ahí el ciclismo que vamos a darle el banderazo a la salida de unos momentos Muchas gracias César, aquí estamos acompañando ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!